crema de mantequilla y una buena manga son unos clásicos en la repostería y especiales para hacer unos ponquecitos o decorar con crema pero cómo darle color pues en este vídeo te voy a enseñar cómo le di color a esta crema de mantequilla para crear diferentes efectos y mezclando ciertos colores para buscar el tono que queremos así que quédate conmigo para que veas cómo lo hago comencemos con lo básico en la integración de los colorantes en gel que es el que siempre recomiendo a diferencia de los colorantes líquidos que encontramos en el supermercado estos colorantes son más concentrados y te van a dar los tonos más rápido con menos cantidad comienza creando solamente unas gotitas siempre vamos a ir de menos a más colocamos unas gotas integramos muy bien identificamos el tono y si queremos más añadimos más es difícil bajar el tono una vez que hemos añadido mucho colorante al principio así que recuerda esta regla de menos a más en ocasiones los colorantes no nos dan el tono que estamos buscando o que la decoración requiere y aunque siempre puedes añadir más colorante a la crema y darle más intensidad a veces necesitamos mezclarlo con otros para darle el efecto que estamos buscando para colores eléctricos añadir amarillo o para colores más oscuros más intensos más fuertes añadir un poco de negro y esto te lo voy a enseñar un poco más adelante por lo pronto ya sabes que siempre puedes añadir más colorante para darle más intensidad ahora te voy a enseñar cómo colocar esta crema dentro de la manga es muy sencillo y sé que lo has hecho en otras oportunidades pero te voy a dar unos tips para trabajar de una forma más cómoda y evitar que se salga la crema evitar derrames evitar trabajar de una forma incómoda lo primero es cortar la punta decidir si vas a utilizar un acople o una boquilla directa en este caso estoy utilizando una boquilla directa y asegúrate siempre que la punta de la boquilla sobresalga a la manga abre la boca de la manga de esta forma y busca que la manga arrope tu mano y comienza a colocar la crema dentro de la manga con una cuchara que no sea muy grande de modo que no haya más derrame y con la mano que está siendo arropada por la manga comienza a limpiar de esta forma lo vas a poder hacer mucho más rápido y más limpio y volviendo el tema de los colores cómo oscurecer ciertos colores este verde lo voy a utilizar para hacer verde grama y quiero tener tonos oscuros y claros para oscurecerlo recordemos que el verde está compuesto por azul y amarillo vamos a utilizar el tono más oscuro que en este caso es el azul un poco más del tono verde que estaba utilizando y para darle más intensidad y que llegue más oscuro vamos a colocar solo unas puntitas de colorante negro hay que tener cuidado con el colorante negro y por eso te recomiendo añadirlo con un palillo para controlar el uso de este colorante y 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 Integra muy bien y rectifica si necesitas oscurecer un poco más Y vas jugando con los colores Pero recuerda siempre de menos a más Y aquí podemos apreciar los dos tonos Ahora solo añade ese color que hicimos un poco más oscuro Procurando que entre a un lado de la manga De modo que al presionar tengamos los dos tonos Otra recomendación que quiero darte para usar las mangas Es que nunca lo llenes más de tres cuartos de su capacidad De esta forma podrás trabajar más cómodo sin derrames en la parte de arriba La crema de mantequilla tiene siempre un tono amarillento Y si vas a utilizar colores amarillos Siempre recuerda utilizar poca cantidad Porque ya la base tiene cierto tono amarillo Así que recuerda colocar solo unas goticas y rectificar al final Recuerda no recortar demasiado el extremo de la punta Si es necesario toma medidas antes de recortar Y solamente cerciórate que todo el extremo de la boquilla o la duya Está en la parte de afuera de la manga De esta forma cuando la estés utilizando La figura va a salir mucho mejor y más bonita Solamente recuerda no recortar demasiado Para que al comenzar a trabajar No salga la boquilla y haya derrames Si estás trabajando con una crema hecha solamente con mantequilla Como esta y vas a crear tonos azules Recuerda que vas a tener un tono ligeramente verde al final Si es lo que quieres, muy bien Si no, debes utilizar un blanqueador antes de usar el colorante azul Una de las ventajas de usar colorante Es que siempre como estamos añadiendo líquido Va a suavizar un poco más la crema Así que si tu crema quedó muy densa Y al utilizarla con la manga Deja ciertos cortes Pues recuerda que con el colorante Vas a suavizarla un poco más Ahora te voy a mostrar Cómo colocar dos cremas Con diferentes tonos en una misma manga Sin necesidad de utilizar Acoples ni mangas especiales Las cremas de mantequilla Bases sin colorantes Debes suavizarlas un poco Antes de introducir en la manga Recuerda que al añadir colorante Las suavizamos Pero al no tener colorante Pues tiende a cortarse un poco Con el uso de la manga Entonces puedes suavizar Con un poco de crema de leche Sin batir Hasta que tenga la consistencia Similar a las que ya tienen colorante Con una cuchara pequeña Toma la porción De uno de los colores Que vas a utilizar Y comienza a introducirla En una de las paredes De la manga Haz esto en dos o tres partes De la manga Y luego simplemente Vas a añadir el siguiente color De esta forma Tendrás en diferentes partes De la manga Colores diferentes Y estos son los tips Para el uso de colorantes Manga y duyas O boquillas Para aquellos que se están Iniciando en este Mágico mundo De la crema de mantequilla Si te fue útil este video Y te gustó Recuerda Regálame un me gusta Y suscríbete Enciende la campanita Para que estés al día De cada video Y cada tips Que esté compartiendo contigo Nos vemos en la próxima ¡Gracias!